Hola Neta No manches Es tu hombre Dejen estudiar No manches ¿Cómo le hiciste para mover la silla? Pasa el truco ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? No, güey, está allá, güey ¿Pero moviste la silla? No, güey, yo ni siquiera Ah, pinche Memo No, güey, pero Memo no está, güey ¿Cómo que no está? ¿Fue a comprar ese pedo, güey? No es que lo vas a hacer, sopa ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Se me olvidó todo, perdóname, güey No manches Voy a caer un rato, güey ¿Qué onda, güey? FIFA, güey Oye, pero no ¿Qué onda, güey? Pues de la sábana y todo eso ¿Cuál sábana, güey? Pues nomás digo, no jueguen con cosas que no conocen No jueguen con cosas que no conocen No jueguen con cosas que no conocen No jueguen con llegar, güey ¿Estará, güey? ¿Estará, güey? ¿Estará, güey? Ahora ¿Vamos a estar, güey? Míralas ¿Otra vez? ¿Neta? ¿Neta? Piensen que van a pasar Échale más ganas No jueguen con dos No jueguen con dos Padre maestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga nosotros porre... ¡Ah! ¡Memo! ¿Qué pasó, güey? ¡Jared! ¡Jared! ¡Memo! ¡Memo! ¡Jared! Eh, ya, matos ¿Todo bien? ¿Voy a subir? Ahí voy para Aquí los espero mejor Pero díganme que están bien, güeyes No, ya neta No jaden con eso Ya, güeyes Aquí los espero, nomás díganme que están bien ¿Viste? Aquí los veo, güeyes Muchos, matos Es que no me asusta Ya, ya me voy Ya, ya, ya me voy Sale, matos Ay, los guacho Bye Ya me voy Güeyes, me va a quedar otro rato aquí ¿No hay pedo? Desde aquí me quedo mejor un ratito más ¿No hay pedo? ¿Qué? ¿Quieres jugar? Ah, pues me hubieras dicho Tanto susto para nada ¿Un fifita o qué? ¿Verdad? A ver pues Yo me voy a escoger ¿Qué? ¿Quieren jugar? Pues me hubieran dicho ¿Para qué tanto susto? ¿Un fifita o qué? Va, va, va A ver Vas a ver ¿Quién me escojo? ¿Muasco es real real? ¿Tú quieres el real? No Bueno, yo el Barça ¡Suscríbete al canal!